Bueno, niñas y niños, estamos aquí para hablar otra vez de Spider-Man, el primer reestreno que traemos al canal. Y bueno, el primero y dentro de poco será el segundo Avatar, que si no me equivoco la segunda peli es este año, ¿no? Sí, en diciembre. En diciembre, madre mía. Tendremos el 30 de este mes Avatar 1, preestreno, y luego en diciembre Avatar 2, que ya veremos que seguramente va a pegar un bombazo en taquilla, pero bueno. No como la primera, estoy convencido, lo digo desde ya, yo creo que va a ser en torno a la mitad de la primera. Creo que va a ser en torno a la mitad, no creo yo. No, 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 más de la mitad, pero yo creo que se va a quedar en torno a los 2.000 millones. Entre 1.500 y 2.000 millones, ¿por qué se va a quedar? En fin, no hemos venido a hablar de Avatar, hemos venido a hablar de Spider-Man, de la versión extendida, de No Way Home. Que por eso estamos haciendo esta review, ¿no? Porque no tendría sentido que hiciéramos una review de exactamente la misma peli. Que bueno, pues añade unas cuantas escenas, algunas un poco innecesarias que hicieron bien en recortar, pero otras yo creo que han hecho bien en dejarlas, ¿no? O sea, en dejarlas en la versión extendida. Por ejemplo, la escena de todos los Spider-Man hablando, ¿no? Que pues me gusta más esta, ¿vale? Porque la otra se veía muy corta, o sea, en esta pues profundizan un poco más en la relación con los Spider-Man, ¿no? Cómo es su vida cotidiana y demás, ¿no? Muchas gracias a eso de... A ver, a ver, a ver, vamos a comentar, vale. Lo primero es que vamos a comentar que... Lo primero es que vamos a comentar que... Ahora, después de haberla visto y ya conociendo la película y tal, vamos a ver. Bueno, el que diga que esta película no es más que fanservice que le den, ¿vale? Porque esta película es emocional, ¿vale? Eso vamos a ver. Tiene un desarrollo de personajes como muy pocas en Marvel últimamente. Los actores se lucen en las escenas de interacción emocional, de lloros, de no sé qué. Los actores se lucen ahí de... Película muy hollywoodiense. ¿Por qué? Las escenas del beso ahí, con la luz del sol del fondo. Vamos a ver si son las películas. Vamos a ver que está muy hollywoodiense todo. Y con música, vamos a ver. No pretende que sea, no pretende que sea una cenografía legal. Vamos a ver. La cuestión es que el cine es un arte y tiene que tener una imagen artística, vamos a ver. Bueno, sigue, sigue. Eso, vamos a ver. Le dan un cierre a los arcos de muchos personajes, de muchos villanos o de Spider-Man y de Andrew Garfield que no lo tuvieron en sus sagas por sus diferentes motivos, sobre todo por la cancelación de Amazing Spider-Man 3. Cierra la historia de Andrew Garfield, de Tom Holland, y ya estaba cerrada, pero afianza el cierre de la historia de Tobey Maguire. Esta es la película que necesitaban los tres. El que me diga que esta película no es más que fanservice, no, oye, que no. Que no, hostia, que no, que esta película tiene razón de existir, no solamente fanservice. El concepto a lo mejor de traer a los demás a Spider-Man, de a los villanos, eso puede tener el origen ahí, pero la película está bien hecha, no es solamente fanservice, sino una película medio, creo, o flojilla. No, es una película bien hecha, no hay fastidias. Sí, a ver, bien hecha esta, pero no podemos mirar que es puro fanservice. No, no, vamos a ver. Luego, porque, además en el tema del multiverso, lo que te pintaban que iba a ser el origen del multiverso, bueno, origen del multiverso en Marvel, no lo fue, y ha acabado sin hora de Doctor Strange. Es que nadie dijo... Esto ha sido simplemente como una presentación del multiverso, que eso ya lo dije. Claro, pero es que nadie dijo que esta película fuese a ser la presentación como tal del multiverso. Lo que sí, lo que sí, pueden aprovechar esto para hacer más películas de Spider-Man, de los distintos Spider-Mans, o de otros, y meter a los villanos, que sé, muchos villanos en el cielo, como por ejemplo el reino, que se ve en primer plano, literalmente, y parecerle más un reino más biológico. Sí, sí, más cómodo del cómic, el de la serie de Maze, de espectacular, sí, sí, sí. Y, no sé, podrían aprovechar para meter a un montón de villanos, ¿no? Que, bueno, ya vemos que las dietas en el cielo también salen en Morbius, ¿no? Sí, creo. Sí, que también se puede aprovechar, se puede aprovechar. El concepto de la trama se basa en eso, en darle el gusto a los fans, de volver a sacar otra vez a los ospinos de los personajes y a los villanos. Pero vamos a ver, esta es la película que necesitaban los tres. La necesitaban, no era esta película de edad necesaria, no es fanservice que solamente es por existir. Esta película de edad necesaria y está bien hecha. Vamos a ver. Que, por cierto, llevas la camiseta de Mike Morales. Claro que sí, y una mierda. Esta es la de Tobey Maguire. Esta es la de Mike Morales. Que le den a Mike Morales. Esta es la de Tobey Maguire. Mike Morales. Que lo digo yo con mi cara. Porque lo digo yo. A Mike Morales. Porque lo digo yo, que le den a ese. Es Mike Morales de toda la vida. No, Mike Morales ha estado toda la vida. Tobey Maguire, sí. Si yo fuera Spiderman, luciría como un traje distinto. A lo mejor ahí con falda. ¿Te acuerdas de eso, no? A ver, sí, sí. El Spiderman negro. Ah, sí, sí, sí. Crickler negro. Esa segunda escena de Daredevil. Eso está bien. Sí, sí, vaya. Ese personaje, todo el mundo está loco con ese personaje. Yo ni sé quién es, ni he visto la serie. Pero bueno. Sí, que tiene una nueva serie. Sí, aparece, cae bien, parece que tal. Es un buen abogado, claro. Y ahora demuestra que es un buen abogado. Antes solamente lo mencionaba. O sea, está bien que salga dos veces. Eso está bien. La otra vez se me colaron. Betty Brandt. Un personaje que en los cómics y en otras películas era moderadamente bastante importante. En esta solamente salía en una escena. Diciendo lo de a por ellos tigre. De la otra vez le habían cortado todas las escenas. Cuando está ahí así entrevistando. No te sea la referencia a Spiderman 2. Claro, claro, claro. Cuando los están entrevistando todos y al final esa escena, vamos a apuntar esa escena por créditos. La escena por créditos. Eso es una buena escena por créditos. No, no, no. No aportan a Daredevil de la saga, pero sí. Pero es un buen final. Es un relleno para que te metan ahí el relleno. Es un relleno porque ya no te pueden poner en el trailer de Doctor Strange porque la película ya ha pasado. Es que vamos a meter esta escena porque es un relleno que no aportan a la saga porque no podemos aportar nada nuevo. Porque la película original y esta escena no es un relleno. Esto es lo que debería haber estado en la segunda escena por créditos en la primera versión. Pero ellos metieron al trailer de Doctor Strange para promocionarla. Eso fue el error. No, error, no. Es una buena estrategia de marketing. No, marketing, pero vamos a ver, tú lo vas a hacer a ver más bien. Y aposto que te hagan un anuncio. No, a ver, todo el final es puro mal que no, ¿vale? Te metan un anuncio en mitad de película y apostos como con fan de la extra. A mitad de película no, te lo meten al final de todas las escenas por créditos, no a mitad de película. Pero te anticipan la próxima película, te entusiasma para la próxima, no te coloca el trailer que puedes ver en YouTube. A ver, esa escena final, eso es una buena escena por créditos. No aporta, a ver, sí que aporta, aporta un final bonito y emocional al repaso, digamos, de salido del carnet de Homecoming, vuelve a salir, dice, la hija del buitre, Sarairo en el viaje a Venecia, irá de Farmer Home. ¿Y este habrá dado cuenta que su padre ha desaparecido? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, vale, eso es un repaso de toda esta trilogía de Spiderman, satisfactorio, bonito para terminar así, contento, dale, ya está, bueno, vale. Eso es una buena escena por créditos. No te entusiasma para la siguiente, no te presenta la siguiente, pero tampoco se ríe de ti como la de Doctor Strange. ¿Vale? Y tampoco están... ¡Se ha acabado! Y tampoco están innecesarias y trascendentes como la de Captain America en Homecoming. Ya. Esto es una buena escena por créditos. Sí, sí. Bueno, pues en verdad no hay mucho más que comentar, ya lo comentamos todo en la radio de Spiderman. A ver, a ver, a ver, las escenas de mirada, vale, los villanos en el ascensor sobraban. ¿Qué? Los villanos en el ascensor sobraban, es una escena cómica que no me da cuenta. Que recuerda a la de Spiderman 2, está encima ahí al lado. Sí, sí, sí. Me lo he hecho yo el traje, pero bueno, no está mal, pero bueno, sobraba. No está mal, está un poco cómica. Pero es que nuestros villanos no son para ser cómicos. A ver. ¿Cómo hace tiempo? A ver, toda la... Cuando se mete, cuando lo martirizan en el instituto, todo eso lo borraron todo. ¿Qué? Le piden que trepe y lo que sea. Ah, sí, sí. Flash montándose ahí sus propagandas haciendo que sea amigo de Spiderman, que le da más motivo a luego decirle, vale, diré que eres mi mejor amigo. Eso es la otra que da de, bueno, vale, bien, lo diré. Ahora realmente se está aprovechando de eso, ahora le da mucha más importancia. ¿Qué más ha salido en esos más escenas de Betty Brand? ¿Qué más ha salido en el instituto? Un chaval innecesario que dice que se iba conmigo a Ciencias. No sé, no sé por qué, no sé eso a qué venía, pero bueno, bien. ¿Qué más ha... Ah, en alguna escena más por ahí hay, ¿no? Ah, sí, sí, en los interrogatorios, cuando lo interrogan y le dicen, tú escalaste por aquí y tal, lo están interrogando más tiempo, a MJ lo mismo, a Ned lo mismo, un poco más lo que ha salido en el interrogatorio con la tía May, las escenas de las interacciones entre los Spiderman, está bien, yo creo casi en el mundo más anterior, es una escena, yo no creo que se acorta, es una, hablan, interactúan, comparten, pero más... En el interior se notaba un poco, un poco recortado. Pero más concisa, aquí yo creo que se enrolla un poco... El interior era más de ir al turro, en estas más de explicarse. Claro, es que, bueno, se está esperando a que vengan los villanos, es una interacción así un poco más larga, ¿no? Es tan, no es para enrollarse mucho. Lo convence más de esto. Vamos a ver, vale, lo de... Sí, es que yo creo que se enrolla demasiado. Yo creo que se enrolla demasiado con explicar cómo lanzan sus telarañas orgánicas. Dice, el dato dice, sí, es como respirar, ya lo entendíamos. Aquí dice, sí, es como respirar, porque es algo natural. Es una cosa que se enrolla, dice, básicamente dice lo mismo tres veces. Yo creo que eso es demasiado. Me ha faltado decir, aliens. ¿Por qué? ¿No es el bebé ese, el bebé de aliens? Lo de los aliens, el bebé de... Ah, sí, 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 sí. Es que estaba igual. Aliens. Yo quiero echar contra uno. Aliens. Luego está la escena de cuando le tiran el cubo de pinturas, y se quedan ahí, y se quedan ahí, y se quedan ahí, y se quedan ahí, y se quedan ahí. Y se quedan ahí, 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 y se quedan ahí. Es un crío de 14 años. ¡Claro, ya estaba trabajando! Como le decía a Iron Man, en la primera de Hong Kong Ming, que captura al chaval ese que roba una bici, no, no, era una bolsa. Que ese es su hermano, en la vida real. ¿Quién? El que captura, el delincuente. Y dice, no, lo puedo decir con mi vida. Sí, sí, que lo volan a otro. Es hermano, es hermano. Es hermano, es hermano. ¿Así? Pues esa escena está bien. Así además se ve cómo está la opinión pública contra él, unos que lo defienden, la mayoría que no. Le tiran lo del misterio por siempre. No, no, sí, misterio por siempre. Misterio tenía razón, luego Thanos tenía razón. Todos tenían razón de los Vengadores aquí, pero bueno. De esa escena está bien, ¿ves? Eso aporta. Seguro diciendo que el escudo de Capitán América no tiene ningún sentido que esté arriba. De la estatua de libertad, tendría que estar en el otro brazo. Ahí tapa el libro, pero bueno. Y ahí casi que tapa la antorcha, ¿no? Ya, depende de dónde lo coloques, pero bueno. Un par de escenas más de J.I.U.A. Jameson. Sí, claro. Explicando más que los monumentos nacionales que toca Spiderman los destroza, que es verdad, por cierto. ¿Qué qué? Los monumentos nacionales que toca Spiderman los destroza, que es verdad, por cierto. Bueno. Y eso le da más sentido a la escena final de esta, a punto de destrozar otro monumento nacional, la estatua de libertad. A ver, eso está obviado. ¿Qué más había nudo ahí? La parte final nada más. Se ha habido un par de imágenes nuevas. Hay un par de imágenes nuevas con Tobey Maguire y Andrew Barfield. Cuando le trató los tres de Sanza del Hechizo, hay una toma rápida que ellos dos miraron hacia arriba. Eso en otro no estaba. ¿Seguro? Seguro que no estoy conocido bueno. No sé si nos queda algo para comentar. La tontería es esa cuando NED se descarga toda la mesa. Ay, sí, Dios. Eso no hace falta. Cosa que coge, cosa que rompe. Madre mía. Coge algo y se lleva 20 cosas detrás. Tienes un punto de gracioso, pero hubiese sido mejor si lo hubiese hecho una vez. Y dices, hostia, se lo ha cargado. No, pero simplemente eso cargando solo todo, eso ya sobraba. Es NED. Eso ya sobraba. Es NED. Es un NER. Ya. Bueno, sí. Ahora lo que yo. Pues nada. No sé, yo esperaba que saliese alguna escena inédita de Venom. No, es que eso estaba claro que no, porque si no cabía en la historia, no cabía. Bueno. Pero nada. Hay varios puntos por los que tirar desde aquí. Podemos tirar por el multiverso, con además Morbius. Y los que van a ser supuestamente los nuevos y siniestros, que ya vimos en la película de Morbius, que pues están en proceso, ¿no? Y por otro lado, Venom, que está ahí, en el propio universo, ¿no? Ahora ha vuelto. Que yo creo que ese ya no sea Venom, porque al dividirse el simbionte, se crea un nuevo simbionte. Como Carnage, claro. Yo creo que sea otra versión de Venom. Yo creo que sí que será Venom, pero no el que conocemos de Tom Hardy, claro. Será Venom, buscará a Lady Brock de ese universo y empezará todo otra vez. Yo creo que va a ir tirando por ahí. Lady Brock de ese universo. ¿Podría ser otra persona, en verdad? Ningún fan va a aceptar a ninguna. Hombre, a lo mejor a algún fan podría ser Flash Thompson, ¿eh? Podría ser, podría ser, ¿eh? Sí, 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 podría ser. Pero ningún fan va a aceptar a Venom de verdad que no sea Lady Brock. Creo que Flash ya fue Venom una vez. ¿En los cómics, no? No sé si en los cómics, no sé si en alguna serie de animada. Ahora mismo no caigo. En Espectacular hay una escena que casi se convierte en Venom, pero no va. No sé si era en Últimamente Spider-Man o a lo mejor me subrayo yo. Pero bueno. Gente, no sé, nada más que comentar. Llevamos un cuartito de hora así para comentar todas las extrañas que creo que he estado muy bien. No sé si hace falta dar por la acción. A las extrañas no más la podemos dar. A las extrañas no más... Ten un 7. No. Yo más que, por lo menos, podemos calificar como necesarias o innecesarias. Y para mí son necesarias. No todas, algunas casi que mejor que si las quitas, pero en conjunto sí. A medida hacen que la peli sea un poco más entendible. Son necesarias al 60%. El 60% de las escenas son necesarias. Se entiendo. 65. Se entiendo. 65 y no subo más. Pues nada, gente. Las dejamos por aquí. Un momento. En la otra review, estábamos discutiendo que el Spider-Man de Tobey Maguire la primera era de 2001-2002. Yo dije que el 2002 sí tuvo uno. Mirad, chavales. ¿Qué pone ahí? Está al revés, pero pone ahí 2002, Spider-Man, Tobey Maguire, 2002. Nah, pero se han rodado en 2001. Se han rodado en 2001. No se han rodado en 2002. Yo tenía razón porque se han rodado en 2001. La idea, la cuestión es cuando se estrenó. Se estrenó en 2002. El mundo la conoció en 2002. Da igual cuánto se ruede. El mundo la conoció en 2001 cuando se acabó en el trailer. Ahora, yo gané. No, no, no. El mundo no conoce. El mundo no conoce. No estamos hablando de... No, no, no. No estamos hablando de ni de trailer en el post. Estamos hablando de cuando conoce el mundo la película. El mundo la conoció en la película en 2002 cuando se estrenó. Te voy a tener los tío y te voy a... Adiós, gente. Y que sepas que llevas la camiseta de Max Morales. Que una camiseta de todo el mundo. Paga alquiler.